Eterno trastorno, una delicia, penetración sorpresa, una gran penetración. A la gente de Ibar, Iñaki and Company, muchísimas gracias por recibirnos. ¡A la bajos! ¡A casa! ¡No me hayan de cura! No, gracias a vosotros sin contaros la última, por favor. ¿Cuál queréis? ¿La de suicidio anterior o la de rey? ¡Aplico el pala de rey! ¡Aplico el pala de rey! ¡Aplico el pala de rey! ¡Aplico el pala de rey de punta! ¡Aplico el pala de rey! 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 ¡Apl ¡Suscríbete al canal! 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 al pueblo, y de que da como un señor, más todos somos nosotros, por lugar en tirasta, y aunque hay que caño gorda, yo no me pienso en allá, 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 yo no me pienso ¡Gracias, Maris! ¡No no me empiezo a bañar! ¡No no me empiezo a bañar! ¡No no me empiezo a bañar!